¡Eso! ¡Ponete la cámara, Jessy! ¡Baele, baile, chicos! ¡Aquí lo aprovecho! ¡Eso! ¡Baele, baile, baile! ¡Baele, baile, baile! ¡Ojalá que estemos bien! ¡Baele, baile, baile! ¡Presentes y amantes por siempre! ¡Eso! ¡Vamos, corazón de acero! ¡Y ahorita entre el chuteado! ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Y con ustedes la conginita de oro! ¡Oigame! ¡El príncipe Nicolás! ¡Vamos! ¡Oigame! ¡Nuestra conginita encantadora, Malú! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Malú! ¡Vamos, Rielo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Juanquita! ¡Y ahí está! ¡Vamos, Tiago! ¡Eso! ¡Nuestra circadina elegante! ¡Vamos, Yané! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, Juanquita encantadora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está bailando el dron! ¡El dron! ¡El dron! ¡El dron! ¡El dron! ¡Vamos, Chutorón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Consigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Conginita de Oro! ¡Eso es un chumbo, Payal! ¡Voy a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Payal! ¡Eso es un chumbo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sacamos Chorro! ¡Goy ole, Chuse registro! ¡Ey! ¡Por eso no me enamoro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Vámos, Ch sor kmation! ¡Ay, ay! ¡Vamos, getting ready! y acá nuestros príncipes la parejita del año la caujita cantadora y el príncipe gallardo y nuestra pichana vamos pichanita ay 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 pichana eso pichanita ay 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 eso no te aguanto salud salud chico no llores ay 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 salud ay 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 y acá viene de zaragoza vengo desde zaragoza España donde se goza como cualquier cosa llorando llorando y acá viene de zaragoza y acá con nuestra cicaínita vamos cicaína de oro hoy tenemos acá la compañía de la cicaína de oro el Juan príncipe Juan saludos ay 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 esto es Virgen de Guadalupe vamos muchachos Virgen de Guadalupe para el Perú y el mundo con la humildad que nos caracteriza vamos caujinita de oro eso eso ay 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 nuestras tres caujitas Scarlett la caujinita de oro y la caujinita encantadora ay 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 y nuestro príncipe gallardo vamos vamos y bien pagada ay 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 vamos sufro príncipe llorando llorando muy chaval vamos vamos Juanquita Juanquita cuando un corazón te lloras hipocritamente vamos chundo ay 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 eso vamos príncipe gallardo toda la vida es una andada TV vamos vamos jajinita Scarlett ay 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 y nuestro jajinita encantadora vamos jajinita encantadora eso mi jajinita encantadora vamos gallardo no llores ay 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 y nuestra pichana vamos pichanita toda la vida virgen de guadalupe del centro del perú vamos tiago eso y acá vamos Juanquita de oro eso bien ahí está con mucha brasa y elegante la jajinita de oro vamos a darle y como se cumple nuestro príncipe eso príncipe vamos así se baila virgen de guadalupe para el perú y el mundo ahí con la cicaína de oro y nuestro arriero corazón de acero vamos que bonito che toda la vida por virgen de guadalupe che que bonito oígame y acá de cochuto vamos no sufre chuto saludo así se toma ayer ¡Ajá! ¡Oigase! ¡Ay, ay, ay! ¡Oigase! ¡Vamos, Icaína! ¡Vamos, Icaína! Y así se divierte la familia guadalupana aquí en la noche de la peruanidad, este 20 de julio, acá con nuestra guatrila encantadora. Y nuestra guatrila, nuestra guatrila Toni. ¡Auginitis y Cainita de Oro! ¡Saludos! ¡Está bien, está bien! ¡Sáquenle jugo a la fiesta! ¡Y gracias a la promotora! ¡Siempre! Con careta. Si no bailas con careta, mejor no bailes. ¡Respeta la originalidad! ¡Respeta! ¡Vamos, Toni! ¡Lúcete! ¡Ahí! ¡Están perfectos! ¡Váiganme! ¡Vamos, Icaína de Oro! ¡Vamos, Icaína! ¡Vamos, Icaína! ¡Ahí, chicos! ¡Vamos, Icaína! ¡Virgen de Guadalupe, del centro del Perú! ¡Con la humildad que nos caracteriza! ¡Vamos, Icaína! Guanquita, váyame, eso Pichanita, va mi Guanquita Mariluz, eso Guanquita, no suba Guanquita, no suba, vamos, amiguita Yanén, eso, ¡ay, ay, ay!, vamos Tiago, vamos Guanquita, goquita de oro, eso, ¡vamos, goquita de oro! ¡Y que está acá conmigo! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Ríos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nuestro Guadalajara, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Y que no va la lucha para toda la vida! ¡Eso! ¡Y ahí está nuestro Príncipe Nicolás! ¡Vamos, Nico! ¡Que me llaro! ¡Tengo todo por la violencia que voy a dar en Curiada! ¡Muy gato! ¡Y volvemos a sacar a nuestro Tinkerino! ¡Vamos! ¡Vamos, Príncipe Gallardo! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Y mi Jaugenina Encantadora! ¡Y mi Jaugenina Encantadora! ¡Que se lo miran! ¡Dile la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi Jaugenina Encantadora! ¡Acuérdense, chicos! ¡Acuérdense, chicos! ¡La careta es la magia de la tunantada! ¡Si no usas careta, no bailes! ¡A toda esa institución que baila sin careta! ¡Respéte! ¡Respéte la tunantada, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Aldiero! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Jaujinita de Oro! ¡Vamos, Jaujinita de Oro! ¡Vamos, Jaujinita de Oro! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, Jaujinita de Oro! ¡Vamos, Jaujinita de Oro! ¡Vamos, Jaujinita de Oro! ¡Vamos, Jaujinita de Oro! ¡Vamos, Jaujinita!